José María Pascual, el primer alcalde democrático de Alcañiz, ha fallecido a los 74 años de edad. El Popular fue el primer edil que más tiempo estuvo al frente del Ayuntamiento alcañizano. Lo hizo desde 1974 y hasta 1995, excepto los dos años, del 85 al 87, en los que el Partido Socialista tomó el mando. También fue senador, diputado provincial y vicepresidente de la Diputación de Teruel. Aunque alejado de la vida pública desde hacía algunos años por sus problemas de salud, Pascual continuaba al frente del Sindicato Central del Guadalope. A lo largo de su amplia trayectoria política, demostró su implicación en la vida social alcañizana. Fue vocal del Consejo de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro y presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de los Pueyos, de la Cámara Agraria Local, de la Comunidad de Regantes de Balmuel y vicepresidente del Real Zaragoza. Recibió la medalla de la Orden del Mérito Agrícola en su grado oficial y fue el primer premio Concordia de Alcañiz que entregó el Comité Local del Par en 2012. Hombre, para mí es más que un premio. Es que han reconocido una labor, naturalmente, con luces y sombras, pero al final más luces que sombras, pues por haber sido el primer alcalde democrático y el haber conseguido que durante casi 20 años, hasta el año 95, aquí en Alcañiz y distintamente del partido político que gobernara, se llegó a un grado de consenso y a un grado de comprensión entre las distintas fuerzas políticas de Alcañiz, que aprobábamos todos los presupuestos con unanimidad y quitando dos o tres rifirrafes políticos que son normal y muchas discusiones que había, porque claro, los del PSOE no son como los del PP y los del PP como los del PAN. Teníamos, naturalmente, nuestros enfrentamientos políticos, pero una cosa estábamos de acuerdo los tres partidos, y era que en Alcañiz tenía que haber unanimidad. En el territorio, la pérdida ha sido muy lamentada entre la clase política, que le describe como un alcañizano con mayúsculas, que siempre apostó por el diálogo. Era una persona que era querida por todos, independiente de su ideología política, una persona que ha sido, que es y que siempre será el alcalde de Alcañiz. Yo creo que destacó porque es una persona que se dedicó íntegramente a su ciudad, a defendernos, es la persona que me enseñó que ser alcalde de Alcañiz es algo más, que solo en el hecho de ser alcalde, y como digo, una persona que estuvo representada en muchísimas administraciones, en Confederación Hidrográfica del Ebro, y como digo, que se ha volcado en cuerpo y alma a esta ciudad, y yo creo que todos tenemos que estar muy agradecidos y que con el paso de los años sabremos valorar lo que realmente hizo este alcalde por esta ciudad. Ha sido una persona extraordinaria, yo creo que no solo en el devenir político, sino también en lo que ha representado en la sociedad. No olvidemos que es el alcalde de la Transición, que hace la transición en Alcañiz, pues ha representado una figura excepcional para los alcañizanos, un hombre que, como he dicho algunas veces, ha sido amigo de sus amigos, amigo de sus enemigos, ha sido un hombre que ha concitado dos valores que en su momento fueron absolutamente fundamentales, como es el valor del diálogo y el valor de la concordia. Como Partido Aragonés tuvimos oportunidad en el año 2012 justamente de dar ese primer premio de la concordia a José María. Una gran persona, en sentido más amplio, una muy buena gente, y una persona muy preocupada por su ciudad, muy preocupada por su comarca, y era un gran aragonés y un gran español. Yo creo que nos ha abandonado una persona que ha tenido la vocación de servicio público por encima de todo en su vida, y una persona en ese sentido que se ha entregado a los ciudadanos, y tendríamos que tomar ejemplo de su actitud de entrega y de servicio todos los militantes del Partido Popular y toda la gente que nos dedicamos a la acción política. Su pérdida también ha sido muy lamentada por sus vecinos, que han querido darle el último adiós al primer alcalde democrático de Alcañiz. Yo a la le conocía de siempre de Alcañiz, le quise mucho, lo aprecié, lo considero un buen alcalde, y ahora de verdad que estoy apenada, ya que ha fallecido, por suerte no ha sufrido, y bueno, y ahí estamos. Hoy le ha tocado a él, cualquier día nos tocara a otro. Bueno, para mí como persona, una gran persona, los años que estuve con él, fue maravilloso, porque conmigo se portó muy bien, yo también creo que me porté bien con ellos, si no, no me hubieran aguantado, pero como persona, para mí era un gran hombre.